El tiene los ojos buenos y una figura pesada La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando al viento, yo soy tu sangre mi viejo Y soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo